hola nuevamente esta es la presentación de una segunda parte del dispositivo de snapchop de la compañía aseguradora progressive sólo será un corto vídeo solamente para verles presentado que después de unos 5 o 6 meses aproximadamente depende la conducción de cada quien según el dispositivo podía reducir una cuota en mi caso estos son los resultados una reducción solamente de 19 dólares vamos a ver los reportes esto no más es sólo una breve descripción ahí está todas las horas el tiempo recorrido y en ciertas horas cuando se hizo un frenado fuerte eso fue un detalle del dispositivo de snapchop que apenas estaba empezando a presionar suavemente el pedal de freno y me marcaba como que ya había frenado fuerte ese era un detalle que era como demasiado sensible el dispositivo en ese aspecto esa es parte de este historial otros detalles son los detalles que representan la aplicación del dispositivo aceleraciones por semana o en los últimos siete días los últimos siete días dice cero como ya pasó el tiempo de haber usado el dispositivo ya lo regresé ya lo envié por correo ya solamente estoy presentando los resultados finales en la aplicación ahí están las frenadas fuertes el número de miles recorridas el tiempo que se ha conducido las veces que se tuvo que conducir en horas entre las doce a las cuatro de la mañana eso es lo que marca registra esta aplicación también así que este será el próximo pago que me aparece 76 36 esa es parte del resultado del pago completo de 390 en la póliza anterior antes de esta próxima renovación era como de 420 más o menos no ha sido mucho la diferencia pero ahí está la presentación una segunda parte del dispositivo snapchop en la aplicación y cómo funciona con la aplicación eso es todo dale like y suscríbete a mi canal gracias